veamos lo que dice la biblia primera de timoteo 4 1 pero el espíritu dice claramente en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios ahorita en guatemala y en latinoamérica se ha levantado una doctrina terrible que están enseñando que el dios hebreo jehová nuestro dios ellos dicen que es satanás tremenda blasfemia pero muchísima gente están creyendo en esa doctrina y llegó a guatemala se está propagando aquí en guatemala una vez más le digo no todo lo que usted mire en las redes sociales diga amén abra bien los oídos empápese de la palabra si lo que están diciendo está bien interpretado o está mal interpretado pero cuál es nuestro error que le damos poco tiempo a la palabra y por eso no conocemos me dieron 40 minutos yo necesito mínimo hora y media para desarrollar bien la prédica tengo que correr tengo que acelerar tengo que ir a 100 por hora y por eso muchos caen en el engaño muchos dice apostatarán de la fe ahorita se han levantado muchos falsos profetas falsos apóstoles y ustedes los invitan yo me quedo maravillado como en las aldeas ya se les abrieron las puertas pastores por favor con todo respeto me dirijo a ustedes tengan cuidado a quien van a invitar averigüen bien qué doctrina profesa qué doctrina está viviendo no sólo porque predica bonito no sólo porque habla bonito bueno invitémosle no seamos parte para que se siga propagando la apostasía claramente dice la biblia muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios esta doctrina que le acabo de decir que están enseñando que Jehová es Satanás que tremenda blasfemia y mucha gente lo está creyendo aquí en Guatemala en las aldeas pero por qué porque no toman tiempo de estudiar la palabra otra razón el por qué en aquel día te van a decir apártate de mí son aquellos que negociaron con el evangelio cosa tremenda este punto no quisiera tocarlo pero tengo que tocarlo lastimosamente el día de hoy el evangelio se ha convertido en un tremendo negocio negociazo negociazo imagínese yo un día me puse a pensar yo mínimo saco 10 invitaciones por mes 10 a veces 15 pero más 10 imagínese que yo cobrara 5 mil por cada invitación porque hay que cobran 5 mil haga la cuenta 5 por 10 cuánto 50 mil mensuales buena plata si o no porque lastimosamente el evangelio se ha convertido en un negocio muchos cantantes cantan bonito precioso calidad pero pregúnteles cuánto cobran a mí me dijo una hermana hermano Diego invitemos a tal grupo es que me gusta como cantan hermano Diego se siente algo hermoso algo bonito cuando cantan y le dije hermana te vas a desilusionar porque agarremos el teléfono marquemos y escúchalo con tus oídos cuánto 30 mil ahora sí me decepcioné para que vea no todo lo que brilla es oro por eso dice la biblia no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos la biblia dice no lo digo yo que el evangelio tiene que ser presentado de manera gratuita dice la biblia da de gracia lo que por gracia recibisteis muchos me dirán en aquel día señor señor pero porque padre es que tú no pusiste en práctica lo que dice la biblia la biblia dice claramente no lo digo yo vayamos a la biblia porque usted dirá el hermano inventa nada más dice la biblia en primera de corintios 9 18 cuál pues es mi galardón que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de cristo no dice 30.000 o dice no dice 10.000 o dice 10.000 que dice gratuitamente apocalipsis capítulo 20 versículo 11 dice pía los muertos grandes y pequeños de pie ante dios y los libros fueron abiertos la pregunta que libros la biblia y si la biblia dice que el evangelio hay que presentarlo gratuitamente y tú estás vendiendo el evangelio y tú estás vendiendo la fe entonces Dios te va a decir aquí dice gratis es gratis y como tú lo vendiste apártate de mí nunca te conocí cosa seria el día del juicio final en segunda de pedro capítulo 2 versículo 1 escuche lo que dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado escuche el 3 segunda de pedro 2 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fringidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme usted que está negociando con el evangelio cuantos pastores están negociando con el evangelio se están enriqueciendo con el diezmo se están enriqueciendo con las ofrendas cuantos pastores ahorita tienen avión privado aunque usted no lo crea viven en casas de lujo carros de lujo pero jamás jamás construyen una casa de los miembros jamás ayudan la necesidad que hay dentro de su congregación sólo ellos están enriqueciendo de dinero pero la biblia dice su condenación no se duerme y su perdición no se duerme que nos queda de tarea es hacerlo por amor para que verdaderamente en aquel día Jesús nos diga buen cierto en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra al gozo de tu señor eso es lo que yo quiero escuchar en aquel día y quiero finalizar con esto escúcheme muy bien pastor que organiza eventos los que cobran por cantar y predicar están en pecado si están en pecado pero usted también está en pecado por contratarlos no lo digo yo escuche lo que dice la biblia primera de timoteo 5 22 no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos conservate puro eso es participar de pecados ajenos cuando usted invita a alguien que tiene tarifa y de esa razón se sigue propagando la apostasía porque si no los contrataran simple y sencillamente no se irían a las invitaciones pero como tienen tantas invitaciones y dicen la gente lo paga la gente lo da sigamos cobrando y lo dan hermano lo dan cuantos me llaman a mí y me dicen predicador díganos cuánto 150 mil para la actividad con 200 mil para la actividad ya está predicador cuántas veces no he sido tentado ganas no me faltan es que es que los que vivimos por fe es cuesta no es fácil como por fe que allá vejo unos 100 que sabes allá vejo unos 200 así es en cambio le digo tarifa a ver si hay haber buen paquete copia primera de timoteo no participes de pecados ajenos que van iglesia mitad ayuda chique política mitad ayuda che gobernador mitad ayuda che alcalde porque eso es dinero robado del pueblo corrupción y voy iskita ayuda están participando de pecados ajenos mejor con la ofrenda de la iglesia con la ofrenda de los miembros dinero limpio dinero puro dinero transparente y que jamán la obra de dios espero entonces que este pequeño estudio porque fue pequeño haya sido entendido lo entendió se comprendió póngase de pie entonces quiero hacer un llamado cómo está tu vida delante de dios usted que está presente usted que está presente y los que están viendo cómo está tu vida estás bien estás a cuentas con dios o no vaya a ser que en aquel día te digan apártate de mí nunca te conocí pero hoy hay salvación hoy es el día de estar a cuentas si estás practicando el pecado arrepiéntete la biblia dios constantemente nos dice arrepentidos y convertidos venid luego dice jehová y estemos a cuentas constantemente dios hace la invitación no tienes que correr la misma suerte de este grupo que les van a decir apártate de mí nunca te conocí si hay alguien el día de hoy o los que me están viendo se quiere reconciliar repita conmigo esta oración Señor Jesús perdóname reconozco que te he fallado reconozco que he hecho lo malo delante de ti perdóname yo no quiero que en aquel día me digas apártate de mí nunca te conocí yo quiero que en aquel día me digas buen siervo y lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra al gozo de tu Señor habla con dios habla con él reconcíliate con tu dios pide perdón si fallaste pide perdón si pecastes que en él en ese lugar precioso calles de oro mar de cristal machchi kamikaj machchi yatih machchi dolor machchi lágrima la toma Señor la toma amado amado Padre amado Padre predicado en tu palabra amado Padre amado Padre amado Padre Gracias por ver el video.